Está bien para los costados ¿Qué pasó? Vamos, pateo, 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 el salto, el tiro Bien, eso, se va prendiendo Un minuto Eso, pego, 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 eso Bien, bien, bien Salí, salí, eso Pegá y salí, todo bien, pegá y salí Salí, salí, salí O encima lo de última Porque si no responde Llega, llega ahí, llega, ve, andate, 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 andate Camino para el otro lado